Me cansaron las mentiras Con lo que me ofreces no me puedo conformar Es muy grande tu cariño, no te lo voy a negar Pero el fuego que me quema nunca pudiste apagar Tal vez me llames cobarde por esta forma de hablar Pero tus caricias tibias no han calmado mi ansiedad Quise sentir que tus besos me quemaran sin piedad Pero encontré agua fría donde yo soñé un volcán Y me busqué otros brazos que borraran tu frialdad Aunque después la conciencia condenará mi mandar Es muy grande tu cariño, no te lo voy a negar Pero el fuego que me quema nunca pudiste apagar Tal vez me llames cobarde por esta forma de hablar Pero tus caricias tibias no han calmado mi ansiedad Quise sentir que tus besos me quemaran sin piedad Pero encontraré agua fría donde yo soñé un volcán Y me busqué otros brazos que borraran tu frialdad Aunque después la conciencia condenará mi maldad Quise sentir que tus besos me quemaran sin piedad Pero encontraré aguas frías donde yo soñé un volcán